Nos vamos rápidamente hasta otro accidente, porque Justin Bieber nuevamente está siendo titulares. Atropelló a uno de los paparazzis que intentaba tomarle fotos cuando salía de un servicio religioso en Beverly Hills. El incidente fue captado por las cámaras de principio a fin. Vamos con Jorge Miramontes, que tiene los últimos detalles. Adelante, Jorge. En busca de la imagen perfecta, un paparazzi no contaba que arriesgaría su vida al tratar de registrar con su cámara al famoso cantante de 23 años, quien conducía una camioneta negra. Tan pronto se dio cuenta del impacto, Justin Bieber se bajó del vehículo para ayudar al afectado. Las imágenes muestran al artista preguntándole en qué podía ayudarle y si las llantas le habían hecho daño, a lo que el hombre respondió afirmativamente que el neumático le pasó por encima de su pierna. En ese otro video, perteneciente a la cámara del paparazzi atropellado, su atención estaba en el cantante y en un abrir y cerrar de ojo, la cámara cae al suelo junto con el fotógrafo. En el video se escucha la conmoción y el dolor del afectado tras ser atropellado. Cindy Montañez, que en el 2016 escribió la ley antipaparazzi agresivo, habló del caso tras ver las imágenes. Ellos tienen que entender que no se les puede meter a una persona. Cuando ya la persona va a su carro, uno no se le puede meter. Cabe señalar que Bieber no solo permaneció al lado del paparazzi hasta que llegaron paramédicos y la policía, sino que incluso se enojó por reporteros y fans que seguían filmando en lugar de ayudar. Tras el infortunado incidente ocurrido en Beverly Hills, la estrella del pop fue interrogada por la policía y minutos después le permitieron continuar su camino sin infracción. El fotógrafo, que fue transportado al hospital con lesiones menores en su pierna derecha, dijo que Bieber es un buen chico y que su camioneta era muy grande para él y que cree que no había forma de que pudiera ver qué tenía enfrente. Hasta el momento no se sabe si el paparazzi tomará algún tipo de acción legal. Mientras tanto, la policía está examinando el video para determinar si hubo algún tipo de imprudencia por parte del fotógrafo o negligencia del artista. En Beverly Hills, California, Jorge Miramontes, Telemundo. ¡Gracias!